Vamos a ver el presente simple en inglés Como a mí me lo enseñaron Me daban una tabla con un verbo Por ejemplo, I run I run, you run, he runs En tercera persona de singular se le pone una S al final, ¿vale? We run, you run and they run O una ES si termina en vocal Por ejemplo, he does, de do se le pone ES Bien, esta sería la forma afirmativa Vamos a escribir también la forma negativa e interrogativa La negativa es I don't run Yo no corro You don't run Tú no corres He doesn't run Con la S Él no corre She doesn't run Ella no corre It doesn't run Ella no corre We don't run Nosotros no corremos You don't run Vosotros no corréis Y they don't run Ellos no corren Y la forma interrogativa Se consigue Poniendo ¿Lo recuerdas? Poniendo el auxiliar delante del verbo Do I run? Corro yo Do you run? Corres tú Does he run? Corre él Does she run? Corremos nosotros Does it run? Corréis vosotros Do we run? Corremos nosotros Do you run? Corréis vosotros Do they run? Corren ellos ¿Cuál es el uso Que se le da Al Presente simple Se le dan Principalmente Dos usos El primer uso Es Verdades Absolutas ¿Vale? Por ejemplo Water Boils At A hundred degrees Celsius ¿Ok? El agua Hierve A los cien grados centígrados ¿Y? Otra verdad Absoluta God Doesn't Existe Dios No existe Si fuera verdad Y el otro uso Es Acciones Que realizamos Habitualmente Por ejemplo Dime algo Que tú hagas Todos los días We eat Every day At What? Two o'clock Two P.M. Post Meridian ¿Ok? Two a.m. Son las dos De la mañana We eat Every day At two P.M. Ok More I go To the gym Three times A week Eso quiere decir Yo voy al gimnasio Tres veces A la semana Otra acción Que realizamos Habitualmente I Study English Every day Aquí lo he puesto Junto Acciones Que realizamos Habitualmente Lo he puesto Hace Un beso A la semana Hace 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 Gracias.